El equipo de Granma, uno de los clasificados a los play-offs de la 60 Serie Nacional de Béisbol, se encuentra esperando por su rival. Pero los alazanes no se detienen. Aprovechan este tiempo para mantenerse en excelente forma deportiva. A partir de esta semana comenzamos aquí con una sesión de entrenamiento diario. Estamos trabajando en base a algunas deficiencias que tuvimos en esta primera etapa. Vamos a jugar topes entre nosotros mismos para que el picheo se adapte a 40 batalladores y viceversa. Esta estancia creo que es una recuperación buena para un equipo que ha jugado 75 partidos y creemos que lo que hay que aprovechar es más un entrenamiento con vista a una serie tan importante como la que debe comenzar el día 21. Figuras, noveles y consagradas ya en el conjunto dedican su tiempo para ganar en resistencia, fuerza y agilidad tan necesarias a la hora del juego. Los granmences aspiran a mantenerse entre los primeros. El equipo lo veo muy bien, con buenas expectativas para los play-offs, que a la afición que cuenta con nosotros vamos a darlo todo para tener el título este año. Me encuentro bien preparándome ahora en el entrenamiento y tratar de hacer lo mejor de mí, lo que estoy acostumbrado a hacer. El trabajo colectivo desarrollado por los pupilos de Carlos Martí les permitió estar nuevamente en la avanzada del campeonato beisbolero. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.